Habitantes de la presa del hielo no se retiran porque esperan una indemnización. Juan Quiñones, director del IMUVI, da a conocer que alrededor de 70 familias piden de 400 mil a 2 millones de pesos por retirarse de esta zona de riesgo. Siguen estando ahí porque esperan una indemnización de su vivienda, cosa que es muy superior al presupuesto del municipio. Incluso hemos visto países como Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo y con mayor presupuesto, que cuando llega una contingencia de esta forma como Nueva Orleans, es imposible que del mismo presupuesto lo puedan hacer. Entonces ellos piden una indemnización total de la casa. Lo que nosotros como IMUVI ofrecemos y seguimos ofreciendo son los terrenos en la colonia Alcaldes y un crédito de vivienda por medio de la CONAVI para que puedan hacer su casa. Esperamos que la gente responda. Sabemos que el gobierno del Estado está haciendo su gestión con la Secretaría de Gobernación para la indemnización de estos terrenos y para un proyecto que se pueda hacer ahí y que no se invadan estas viviendas. Y hacemos un llamado a la gente a que pueda acceder, sobre todo en la negociación, para este tema. No hay prácticamente una propuesta que no esté abajo de los 400 mil pesos y hay hasta los 2 millones de pesos. Entonces es un umbral muy alto en lo que están pidiendo las personas de indemnización. Sin embargo, nosotros no podemos hacerlo porque tendríamos que indemnizar absolutamente a todas las personas que viven en una situación de riesgo. Mencionó que a pesar de las múltiples opciones brindadas por el ayuntamiento, las familias no quieren realizar una reubicación. Además dijo que esta no es la única zona en riesgo donde existen asentamientos. Hay otras zonas que no tenemos un riesgo latente, eso quiere decir que no ha pasado absolutamente nada. Sin embargo, en el Atlas de Riesgo se ve reflejado que no debió haber existido un asentamiento ahí. En la misma colonia Alcaldez pasó y ahí ya estamos haciendo, ya hicimos la labor de reubicar a estas personas en otro tipo de terreno. Ya lo tenemos incluso aprobado por la Comisión de Desarrollo Urbano y sabemos que como es, hay muchas más colonias que a lo mejor tienen un riesgo mucho menor. Con imagen de Alejandro Silva, informo para Canal 12, Denise Villarreal.